Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube, continuamos con Assassin's Creed donde la habíamos dejado y vamos a ver que misioncidas tenemos por aquí por adero Pues tenemos felicidad perdida, 125 metros de distancia, por dios, ¿quién ha perdido su felicidad? Vamos a tener que llevársela de vuelta Vamos a ver, por ahí en esa dirección Aquí está nuestra querida yegua Han salido drivers nuevos, así que debería de ir mucho más fluido el juego y mucho mejor que antes Así que parece que va mucho mejor, vamos a ver hasta cuándo podemos Estoy aprovechando para jugar mientras mi hija está durmiendo en la fiesta, así que lo mismo, la partida dura poco Medjay, si me permites, el ayudante de Hakub, Nesamon, llevaba un lote de cerveza por el camino Por supuesto, vamos a encontrar Tenemos que encontrar a un posible borracho Que llevaba un cargamento de cerveza Seguramente hasta la cervecita se la hayan robado Vamos para allá En busca de la cerveza perdida Al galope En cautividad Pues parece ser que le han atrapado Y por ahí también hay pieles por el camino No sé qué materiales me hacen falta ahora mismo para mejorar mi equipación Más allá de lo que tenemos Pieles blandas me hacen falta Sobre todo Pieles blandas y madera Y también piel de tigre O sea que las pielecitas también caen por aquí Este está más cerca Y está en cautividad también Ah, pues ya, perfecto Perfecto Les matamos a todos Nos lo llevamos todo Y arreglado De hecho, de hecho Esos chacales no dejan de aprovecharse de la buena gente de la región Debo ocuparme de ellos Bueno, si les matamos Zona de erradicación Vamos, que hay que exterminarles a todos Este está quemando Ahí va Que te han pinchado Pobre chaval Que le han pinchado Por Dios Ay, por Dios Que tan pinchado y tan bien ¿Y era el capitán? Pues nada Vamos a saquearle Que seguro que ha dejado de lo bonito Arco de depredador Uy, 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 uy A ver ese arquito A ver, enséñame ese arco 287 de daño Nivel 17 Está clarísimo, ¿no? Bien, Dios, te me ha dado maderita Y hierro Magnífico Ya tenemos un arco nuevo Y bonito y precioso Ahí tenemos otro señor Prefiero matarle silenciosamente Aunque voy a Vamos a llamar Que seguro que hay más gente por aquí A ver si tenemos algún preso ¿No hay nadie más? Bueno, espero que no haya ni uno más por aquí Creo que no Pues listo Todos erradicados Procedamos con la liberación Saquemos el tesoro Una espada de noz Bonito Flechas tengo hecho todo al máximo Es perfecto Están muertos ya, hombre No puedo moverme En serio Gracias a Happy Gracias a Happy Llevaba una entrega a Yaomu Cuando estos desgraciados Me emboscaron ¿Y? Sí Paré a echar una siesta Pero se bebieron O destrozaron la cerveza Me amenazaron Gracias a Happy ¿Que es el dios de la felicidad? Por favor Vuelve a Saiz con tu güey Supongo que tendrás que preparar otro lote Y esta vez no Misión completada Felicidad perdida Madre mía, el chaval Madre mía, el pobre chaval Pero si le metí un flechazo al cabrón Un poquito de piel Que nunca viene más Y creo que tenían otro bicharraco Por aquí en cautividad En algún sitio por aquí cercano ¿O es que ya no les queda ninguno? Pues no Ningún bicharraco más en cautividad Pues nada Así es la vida A veces Vamos a ver Que más misioncitas tenemos Por aquí hay que hacer Nivel 18 Que está a más de mil metros De distancia Madrecita Pues vamos a ver en el mapa Mejor a ver si tenemos Alguna otra secundaria cercana Esto que está despejado ya Esto también Fotitos que sacaron aquí Agente Guarida de hipopótamos Mata al animal Está muertísimo ya Estupendísimo de la muerte Maravilloso Aquí tenemos una misióncita Aquí al lado Así que vamos a hacer un viaje rápido Que son misiones de estas Que nos dan materiales Estos guapos De los niños que Esos que venden cosas Robadas Por así decir O que les han robado O que es el niño Ese que nos dan misióncitas Y que reciban materiales Ultra raritos Que nos sirven Para ganar dineritos Para mejorar nuestro equipo Armas Etcétera Mercancía valiosa Sí, sí, sí Mira cuántos consejos Pero cuántos consejos Cuántos consejos Primero vamos con el niño Vamos a ver Qué tenemos para vender Os acaban de dar Esta espadita Que hace el mismo daño Que la que tengo Un poquito menos Pero Pero la vamos a vender Aunque la podía haber Desmenuzado También Garras de león Carne de hipopótamo Vale, y el resto de materiales Por supuesto Me los quedo Bandidos malos Caravana buena Devuelve a Reda sus cosas Y Reda te paga Es fácil Recuperemos la mercancía Encuentran Recupera la mercancía A 300 metros de distancia Pues perfecto Ya tenemos ahí ¿Te quedan 6 horas? Esta es una misión con tiempo Ah, vale La de la mercancía Que me acaban de dar Vale, perfecto Que a veces parezco tonto Bueno, en fin Pero no te asustes Que solo estoy saltando Hombre Bueno, volvemos para allá Vamos al lío Y tenemos unas pieles blandas Deambulando por ahí Por el camino También Otra que está en cautividad Nos han vuelto a poner un tigre En cautividad Pues eso está Eso está fenomenal Vale, hay un objetivo cerca Lo sé Pero antes de llamar a Semu Voy a coger Esas pieles blandas Me interesan Esas pieles blandas Madre mía Madre mía Que matanza acabo de liar Que matanza acabo de liar Vale, están transportando Joder, en cautividad Aquí hay de todo Y ya ves Aquí arriba Se tienen pieles En ese fuerte Bueno, vamos para allá A liar una monita matanza Mira que acabo de estar aquí Se supone que están dos muertos De vigilado, nada Pero de muy vigilado, nada Vaya Con la que he liado Vale, una flecha recuperada Vamos a ver Un señor león El tío parece muy simpático Ahí está Gracias por tus pieles Lo que me recuerda que Tenemos más pieles justo delante Y ya ves si tenemos pieles por aquí Pero vaya Están un poquito lejos En cautividad Aquí hay unas poquitas Así que vamos a aprovechar Y las pillamos Que no nos cuesta nada Y es gratis Bueno, vamos a bajarnos Un poquito de espionaje Un chavalote Hay un prisionero por ahí Varios prisioneros Ya está No tiene ningún capitán Pues esto es pan comido Esto es pan comido Esto es pan comido Lo primero que vamos a hacer Es escalar la bonita torre Y si encima aquí me dejan flechas Pues eso que me llevo ¿No? Sin munición ¿En serio? Voy a estar muerto, ¿no? Vácil y rápido Han comido flechas Pero vaya Apartarse Solo eso de cuero Pero qué puta mierda Una flecha Tres moneditas tristes Hola señor león Ahí está Experiencia bonita Y fresca Maravilloso Vamos a hacer cositas útiles por aquí Más dineritos Más dineritos Más dineritos 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 Flechitas Flechitas Me han dado algo de por ahí también De no sé qué Aquí hay más flechas Hasta que te tenía de todo Un montón de tinajas de esas explosivas Más flechas Pues nada Voy a poner otro león Madre mía Toda la cabeza Le da el tinaja Un arañazo Anda gatito Perfecto Pues listo Vamos aquí Y nos mejoramos esto La bolsa de herramientas Que era precisamente Lo único que no tenía mejorado Maravilloso Maravilloso Fantástico Bueno Vamos a hablar con Rida ¿Qué coño está mi yegua, tío? Ahí te habías quedado tú Vaga Menos mal que respondes a los servidos Ay Ay, vaga Y te so So Esta gente no transporta Al ataque Pero si le ha atravesado No, no No busquéis aquí consuelo Dejaos llevar en paso No ver merodeando al viejo mudo Vas a sufrir por esto Un escudo Un escudo y bronce Perfecto Esto da por culo ya, hombre Pesado Qué pesado eres, macho Qué pesadito eres A ver, el escudo que me han dado De nivel Quinta también Misma calidad que el mío Pero Me sirve para ganar Más piecitas de bronce Efectivamente Y podemos mejorar ya ahora El carcaj Fíjate Carcaja hacia arriba Carcaja mejorado Vamos a hablar con Reda Que ya hemos recuperado su mercancía A ver qué cosas bonitas Cuidado, niño Espada de Perseo Me ha gustado tu regalo Voy a investigarlo La que tengo actualmente Hace un poquito más de daño Pero esta provoca hemorragia Al golpear Entonces Una hemorragia Me gusta más Me gusta más una buena hemorragia ¿A quién no le gusta más una buena hemorragia? Vamos a ver Tenemos otra misión A Las mentiras del templo Nivel 18 Los recaudadores piden mucho No vale la pena Porque más misióncitas por aquí cercanas Tenemos Mira, tenemos estas Mira, cuestiones fiscales Vamos a hacer las Vamos a hacer estas Antes de ir con las Con la principal Porque Nos requerimos nivel 18 17 con 17 Así que más vale Cumplir con los requisitos De nivel Antes de ir a meterse de hostia con a la gente Y subir las armas también de nivel Para asegurarnos de que la batalla Vaya a ser oscosta ¿Tienes problemas para Llegar al mercado con tus cultivos? Te toca saltar Así me gusta Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah, nuestra amiga Cara quemada Sí, lo sabemos que fue ese feto Estamos de acuerdo Te quemaron el pueblo Sé que le van a hacer Tortura con tenazas al rojo Quizás le corten la lengua Y luego morirá Con una lagartiente en el corazón Hijos de puta Las celdas del fuerte de Niki Espera Ya sabemos dónde están Esas celdas Pues nos da por ello Entrada subterránea Al este del fuerte Vale, está a 700 metros El fuerte Vamos a pegar un pequeño salto rápido Hasta aquí al lado Y luego de aquí Ahora me ha dejado Y pegamos ese mini saltito rápido Desde ahí atajamos medio camino Y vamos medio caminito a caballo Buscamos la entrada secreta al fuerte Aunque yo no soy de entradas secretas Yo soy de entrar dándome a mamporros Con todo el mundo Me encanta darme a mamporrazos Con la gente Todo hay que decirlo Y admitirlo Por cierto Tengo alguna habilidad que subir Ahora que me doy cuenta Habilidades Tero patatero Perfecto Pues nada Un salto de fe Llamamos a esa bonita yegua Y que me dices Que transporta a este señor Madera Uf Me hace falta ¿Es una que la que se ha liado aquí? Bueno Bueno Todos siempre Este me ha dado un poquito de oro Y este señor Me ha dado Ahí está No me ha dado oro también Echemos un vistazo Para estar seguro No deberías estar aquí Oh He visto algo Echemos un vistazo Proteged al kirillet Cubridme un instante Tengo que salir Para proteger al net Mira Con 15 de bronce Lo Que me abrirás ¿Qué? Que has dicho Que me vas a abrir ¿Tú qué? Pues nada La otra también Se puede atacar bandidos Así que O transporte más bien Me habría estupendo ¿Abrir paso? ¿También han dicho Por aquí? ¿A quién? Bueno Al este del fuerte Hay una entrada subterránea Y el este está por aquí Vale Busquemos a todos los objetivos Que haya por aquí Un fuerte Me gusta Va a ser complicado Pero me gusta Me van los retos Casi que lo mejor A veces es entrar A manporro limpio A mí Lo de entrar a manporro limpio Es algo que también me gusta Pero bueno Si podemos marcar Y localizar A todos los enemigos Que pueda Para que no me pillen Por sorpresa Mejor Porque también Lo podemos hacer En modo silencioso Con la hoja oculta Y así ganar Experiencia extra Que para eso está Otro niñito rata Ahí Pilla de este Por ahí creo que hay otro A ver Vale Vale Se ve que tienen Capitanes Y comandantes Bueno Si consigo eliminar A todos los que están En las partes superiores Eso me despejaría Bastante el camino Ahí hay otro Ahí hay otro Se ve que es un fuerte Bien Bien protegedito Bien protegedito está Siempre que no se dé la alarma Y vengan todos Al mismo tiempo Yo creo que ya me doy por satisfecho Con todos los que he marcado ¿No? Otro más por aquí Varios prisioneros Hay un montón de tesoro también Hay ballestas De esas Super tochas Que me gustan La entrada secreta Joder macho ¿Qué ojos tiene el águila Este tío? Lo ve todo Lo ve todo Otro tesorito Otro caballero Pues mira Me dejaba aquí A otros dos tíos Madre mía Si que hay gente Si que hay gente Vale Me doy por satisfecho Hemos marcado Yo creo que Todo lo que había aquí Y eso es lo que llaman Entrada secreta Porque muy secreta Tampoco que sea Para entrar por aquí Podrían entrar por cualquier otro lado Debería tener cuidado Por aquí Tranquilo Yo me encargo De todo lo que sea Tener cuidado Ayudar a civiles Un o menos Munición al máximo Estupendo No puedo No puedo No puedo Vale Dos tíos menos Estas ballestas me encantan Lástima que no haya ni uno solo más a tiro, tío Vale, hemos colocado una trampa por si alguien intenta dar la alarma Cuidado que hay un tío muy simpático que viene por ahí Vale, otro menos Es el capitán el que está ahí abajo El que me debería de preocupar Comandante el que podría asesinar con relativa facilidad Si yo consigo saltar Y meterme ahí detrás de la paja Sin que me vea el comandante Puedo matar a ese, meterle su cadáver ahí para que no lo vea Y después saltar a por él Me la juego Te voy a matar Demonia Muere rata Muy lento Ahí está Te mataré Maldito león Me está jodiendo vivo, tío Me está jodiendo vivo, tío Me está jodiendo vivo, tío Me mató Me mató Me mató Dios, si me ha matado Dios, si me ha matado Dios, si me ha matado Y ahora esto lo peor de todo es la desincronización Porque ahora tengo que volver a empezar Me voy a cagar en todo lo que se menea Primero que les tenía todos localizados Y he hecho muy bien la limpieza Pero Bueno, a veces pasan las cosas así Es una puta desgracia El tigarrón No voy a estar de hostias que me ha dado Podría haber dado la habilidad esa que tenía Pues sí Le podía haber dado esa habilidad Pero no he querido gastarla Y eso ha sido mi perdiación No tendrías que haber venido Joder, macho Si un mierdecilla de estos casi me mata Lo llevo claro hoy, ¿eh? Bueno, vamos a hacer las cosas por las malas Y por las malas se hacen tal que así Mira Flecha y al suelo Mierda, que se me ha caído Hostia, que se le encima Me va a quedar el comandante, tío Oh, tan lejos no llegan Mira, por eso sí que llega Mierda Ah, vale Que ya no puedo coger más flechas Que eso se escapa Venga, caos por culo Me supone que hay una ballesta ahí No puedes escapar Creo que hay algo aquí fuera Atención Da la cara Y libraré al mundo De otro idiota ¿De otro idiota? Este idiota te ha pillado por la espalda Este idiota te acaba de pillar por la espalda Mierda Necesito más flechas Esa no la traigo Esa no la traigo Bueno, macho Es más fácil Bueno, macho, es más fácil ¿Te acuerdas de mí? Ya sabes, estoy por aquí Joder, el hijoputa Vale, por suerte Se acabó lo que se daba para él Vamos a ver qué equipos nos han dejado Escudo nivel 17 Que solo tiene resistencia al daño a distancia Lo vendemos Vamos a ver, nos ha dejado El hacha que ya teníamos Y la lanza de mano Que mete Esto mete menos daño A la mierda Vale, solo nos queda el comandante Por matar Comandante que está por ahí además Por la oreja En la frente Así me gusta Espérate, que hay otra ahí Que no había visto Decías tú algo de alerta, ¿verdad? El comandante se ha puesto a dormir El comandante se ha puesto a dormir Es mi momento Espada normal Espada normal De nivel 18 Que está ahora mismo Cerrada Te mataré ¿Eres como una espina clavada? Pero pienso hacerte Hacer poco a poco Y ofrecer tus ceñitas ¿Ofrecer qué? ¿Eso? Vaya hostiazo Que le han metido con el hacha Así es que me encanta la puta Animal del hacha Ten el arma bien No me puedo creer que un miserable Tranquilo, Harhub Te voy a sacar No me puedo creer que un miserable Medjay Haya matado a nuestros hombres Dicen que mató a los arqueros Que Sefetu puso en Sainz Tranquilo, Harhub Te voy a sacar Vale, hay que encontrarnos La llave que está en el cadáver de C Cuando Sefetu le coja Le va a quemar los dedos De manos y pies Las orejas Tranquilo, Harhub Te voy a sacar Sefetu tiene la llave Pero eso se pone que he cogido ya la llave Rápido Eso y más Cuando Sefetu le coja Le va a quemar los dedos Ah, confirmar la muerte de Sefetu Ya está Así que se será Tengo la llave Así que este era el castillito de Sefetu Estupendo Mataste tú a ese mal nacido Vamos Vamos Hola, mi nena ¿Está haciendo caca? Happy, protégeme Happy, protégeme Bueno, vamos a sacar a este de aquí Y terminamos la misión Que los dioses se os vuelvan en contra Mierda, mierda, mierda ¿Qué? Chúpate esa basura Dios del gran Desde ahora Tengo a tiro Volar man, por aquí 1 menos venga chaval salte el fuerte venga salte el fuerte yo te cubro hermano detenedlo te matare muere perro jales jales vale se ha muerto desangrado pues dicho y hecho lo tenemos ya fuera del fuerte se acaba de escapar vamos a hablar con él y finalizamos la misión seguramente subamos de nivel y aquí lo vamos a dejar por hoy misión completada que es correcto subimos de nivel seguramente efectivamente espero que os haya gustado ya sabéis darle al like es gratis y hasta la próxima parte